Buenas tardes, su servidor, el doctor Gabriel Gómez Michel, diputado federal por el sitio 18, con cabecera en Autlán, Jalisco. Como ustedes saben, soy del estado de Jalisco. Yo participo dentro de las comisiones, son cuatro comisiones en las que participo, en una como secretario, que es la Comisión de Derechos Humanos. Soy integrante de la Comisión de Recursos Naturales, soy integrante de la Comisión de Ganadería y de la Especial de Agroindustria de la Palma del Coco y sus derivados. El motivo de estar aquí, su servidor, soy pediatra, pediatra que he ejercido toda mi vida. Sin embargo, hace tres años y medio fui invitado a participar dentro de la política, fui presidente municipal del Grupo Jalisco. Y de ahí salió la iniciativa de tratar de venir a acompañar a nuestro presidente Enrique Peña Nieto y a nuestro gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, lógicamente en el propósito de mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Su servidor es doctor, como ya escucharon ustedes, soy maestro también y soy ejidatario. Por lo tanto, dentro de las iniciativas que su servidor ha estado presentando hasta ahorita, son relacionados con la educación, en la cual hemos metido la iniciativa de Escuela de Padres a nivel nacional, los gabinetes psicopedagógicos y nutricionales a nivel nacional también, que son puntos muy importantes. Hemos metido la iniciativa también de mejorar algunos artículos de la Ley General de Salud, para que por medio del Seguro Popular, las personas con discapacidad que tengan mayor de 18 años, sigan teniendo cobertura, porque hasta ahorita no lo tienen. También en los otros tipos de servicios de salud, como el ISTE, IMSS y las de las Fuerzas Armadas sí lo tienen, pero con nosotros no, por medio del Seguro Popular. Ahorita estamos trabajando sobre la iniciativa de educación ambiental, que se ha incorporado a los planteles educativos como parte de la currícula básica a nivel de primaria, secundaria. Y de hecho, incluso a nivel preescolar, se puede meter cierta orientación sobre educación ambiental. Estamos trabajando ahorita para hacer un exhorto también a la Secretaría de Salud, para que lleve a cabo más UNEMES, son unidades básicas de tratamiento integral de enfermedades crónico-degenerativas, en todo el país, ya que existen muy pocas en todo el país. Y esto es la función más importante, son la prevención de las enfermedades crónico-degenerativas, como la diabetes, hipertensión, obesidad, problemas osteoarticulares, en los cuales tenemos un problema súper importante a nivel nacional. Con este tipo de clínicas, lo que se hace es mejorar hasta 7 años la expectativa de vida de estas personas, por ejemplo los diabéticos, con mucha mejor calidad de vida. Y aparte de todo eso, de un excelente tratamiento, de excelente prevención de todas las secuelas que puede tener, llámese epidiabético, retinopatía diabética, gastropatía diabética, y en fin, problemas del riñón por la diabetes también. Todo este tipo de situaciones, si se van a presentar, se presentan más tarde. Y aparte de la prevención en las enfermedades de toda la familia, como sabemos, la diabetes es fuertemente heredable, entre otras cosas como la hipertensión también. El motivo de estar aquí es tratar de mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo y envío un mensaje muy importante a toda la región, a todo Jalisco, a todo el distrito 18, y que sepan que estamos trabajando arduamente para que las condiciones de vida de nuestra gente mejoren. Nuestro lema será servir al pueblo y creemos que lo estamos haciendo de la mejor manera. por el sentido del campo, que es nuestra principal fuente de trabajo en todo el distrito 18. Estamos trabajando arduamente ahorita, de hecho vengo con una reunión con el secretario de la Zagarpa, que viene siendo don Enrique Martínez y Martínez, en el cual estamos trabajando arduamente para mejorar el precio de la caña, que tenemos tres ingenios cañeros en mi distrito, y lógicamente las condiciones del maíz, que son los dos productos que principalmente se trabajan en nuestro distrito. En todo este tipo de cosas estamos trabajando para poder entregar mejores cuentas a nuestra ciudadanía. Muchas gracias, los invito a incorporarse al Facebook de su servidor, o directamente si quieren mandar algún mensaje al correo de diputadofederal18.com. Estoy para servirles como siempre, en mi distrito todo el mundo tiene mi teléfono, porque ustedes saben que se lo di, es el teléfono particular, que a la hora que ustedes gusten llamarme, estaré para servirles. Muchas gracias.